9 de la mañana, 5 minutos, vamos rápidamente hasta Tupí, vamos a su casa central, justamente Emi Báez nos trae las novedades porque hoy está arrancando una jornada muy especial que se extienda hasta el viernes. Emi, te escuchamos atentamente, que gusto verte en Tupí. Gracias Chiche, un saludo cordial nuevamente a ustedes y a todos los televidentes y aquí con las hermosas chicas de Tupí, con Cari y con Romy, vamos a hablar de la feria mensual que arrancó hoy con muchísimos descuentos, atención porque esto explota, ya nos comenta Cari, ¿cómo estás Cari? Buenos días Emi, a toda la televidencia y todo el equipo también de la mañana de cada día que siempre estamos en comunicación aquí desde Tupí y hoy tenemos muy lindas noticias porque a Tupí volvió la feria de la gente, la feria mensual, nuevamente estamos viviendo en esta edición que estamos cargados de todos, absolutamente todos los productos para esta temporada. No estábamos sintiendo Emi todavía los días de lluvias, los días de clima inestable, los días fresquitos, pero en esta semana ya lo estamos sintiendo bastante y queremos decirles a todos que aquí en Tupí encontrás absolutamente todo para esta temporada y lo mejor de todo es que con la feria mensual de tres días de descuentos que ya arrancó a partir de hoy, miércoles 28 y se extiende hasta este viernes 30 de abril, lo encontrás todo a un precio único con descuentos al contado y en cuotas también en absolutamente todas nuestras líneas de productos Emi. ¡Me encanta, Romy! ¡Qué sorpresa esto de encontrarnos con tantas ofertas, tantas cosas buenas! ¡Hasta el viernes tienen tiempo! Así mismo Emi, bueno, buen día y así como me está indicando Carina, hoy ya arrancó la feria mensual, la feria de la gente y son nada más tres días de descuentos únicos en absolutamente todos nuestros productos. Pueden comprarse, por ejemplo, esas lavarropas que tanto querían, un lavarsecarropas o un secarropas ya, por ejemplo, que tenemos con plancha de regalo y muchísimos productos más para esta temporada. Tenemos también hervidores, cafeteras, sanguicheras, para todo lo gusto porque con este clima fresquito ya necesitamos tomar un rico café, con un rico vellugo, con un rico mistito. Y lo mejor de todo es que si ya son clientes de Tupi, la primera cuota la estarían abonando recién en el mes de junio. Así que ese es el gran plus que tienen todos nuestros clientes y nada más aprovechar e ingresar a nuestras redes sociales, escríbanle a su vendedora habitual o por supuesto también pueden comprar las 24 horas en www.tupi.com.py. ¿Cómo hacen para acceder a todo esto, Cari? Pueden acceder viniendo aquí a nuestro showroom de Tupi en Avenida Ollani Músicos del Chaco, en donde estamos de lunes a sábado, pero en realidad únicamente hasta este viernes tenés la oportunidad de aprovechar estas ventajas, estos beneficios únicos de la feria mensual. Y nuestro horario de atención es de 7 y media de la mañana hasta las 18 horas en horario continuado. Aquí podés pasar y disfrutar, degustar, un rico cafecito en nuestra cafetería, la atención más cálida y excelente de todo el Paraguay. Por supuesto también pasar a nuestro showroom y conocerle al indiecito Tupi. Como también, Emi, podés aprovechar todos los descuentos de la feria mensual, que son nada más tres días de descuentos, a través de todos nuestros canales digitales, a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram también. O por supuesto, ahora mismo que nos estás viendo y sin perder tiempo, sin dejar pasar ya más tiempo para poder aprovechar estas ofertas, podés ingresar a nuestra tienda online, que es www.tupi.com.py, en donde nuevamente les recordamos, ahí también tienen la opción de hacer sus pedidos en cuotas, así es que si ahora ya también incluso te estás preparando para hacer ya el regalo del Día de la Madre, podés aprovechar y hacer ya tu pedido con estos descuentos, llevarte por ejemplo un lava secarropas, que este es uno de los productos más novedosos, súper tecnológico, ocupa menos espacio, ya tenés dos en uno. Hacer tu pedido en 15 cuotas, súper accesibles. Y como ya estuvimos comentando, si ya sos cliente de Tupi, abonás tu primera cuota recién en junio. Así es que tenés muchísimas ventajas. Y por supuesto, también si preferís pasar a retirar tus compras en el día, ya querés pasar a retirar hoy mismo, podés pasar a nuestra zona PICAP, en donde estamos en el mismo horario de atención de 7 y media de la mañana hasta las 18 horas. Y les recordamos, la feria mensual de Tupi con descuentos en absolutamente todos nuestros productos, están disponibles a partir de hoy, miércoles 28 hasta el viernes 30 de abril. Muchísimas gracias a la querida Karina, Romina también por todos estos datos fabulosos realmente, y al Indio Tupi por traernos cada semana opciones fabulosas con descuentos brillantes. Esta semana, aprovechar la feria mensual única de Tupi. Bueno, qué genial, Emi, poder disfrutar de estas ofertas. La feria mensual de Tupi, a Karina, a Romina, muchísimas gracias. A vos, Emi, por supuesto, y a Tupi, que está con su tapabocas también puesto ya aprovechando esta gran feria mensual que se extiende hasta fin de mes, hasta este viernes. Así que, Emi, besote enorme para vos. Igualmente, un saludo cordial. Y que disfrutan también ustedes de la feria mensual. Vengan. Acá ya estamos con Raúl Vega, listo para poder disfrutar de esta gran feria que estamos observando atentamente. Bueno, le damos...